Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal, estamos en MVP, la serie en la que yo tengo un jugador y vosotros decidís que hacemos con él. Explota la cabeza, en el capítulo anterior más de 500 comentarios, mil gracias, de verdad, mil gracias. Va a haber una serie de cambios en la serie y ahora os los comento, ya verás como seguramente os gusta un montón. Lo primero de todo, pediros un like, creo que deberíamos de pasarnos 2000 likes porque esta serie mola, esta serie yo creo que va a molar un montón. Vosotros vais a decidir que hacemos con el jugador, así que nada, vamos al lío. Antes de nada, comentaros el primer cambio a la serie, ¿vale? Una de las opciones que os di fue ponerle tatuajes al jugador, gastar las VCs en tatuajes. Pues de 500 comentarios yo diría que nadie, absolutamente nadie, ha dicho nada de los tatuajes, por lo tanto, esa opción la vamos a quitar, ¿vale? Vamos a quitar la opción de los tatuajes, pero voy a añadir una nueva norma. Esto me lo dijo alguien en los comentarios, creo que es una buena idea y creo que le da más dinamismo a la serie y es que los VCs, ¿vale? Las VCs que ganemos se van a multiplicar por 2 en cada capítulo, es decir, si yo gano 1500, como en este caso en el capítulo anterior, para este 1500, serían 3000. Pero, si decidimos guardar las VCs, ojo, guardamos las VCs, esas VCs se van a multiplicar por 3, ¿vale? Por 3, es decir, si gano 2000, tengo que gastarme 6000. Entonces, tengo que ganar bastantes partidos, tengo que ganar bastante, tengo que que todo vaya bien para poder tener las VCs suficientes para mejorar a mi jugador. Pero eso lo aplicamos ya a partir del siguiente, en este seguimos tal y como estábamos. Por tanto, en el primer capítulo ganamos 1506 VCs y todos prácticamente el 80-90% me decíais que mejorara los atributos, además de que me mandasteis muchos mensajes de apoyo. Mil gracias, mil gracias, está todo ya solucionado, todo el tema que tenía está solucionado, así que hemos vuelto. Por lo tanto, tengo 1506 VCs que gastar en atributos. Por lo tanto, vamos a ver en qué los gastamos. A distancia le voy a subir 2 y bandejas 2, quizá podría quitar una de vertical y meter una más a media distancia o al triple. No, al triple ya lo he puesto todo, no, pues yo creo que sí, ya está. Bueno, en este capítulo vamos a regalar 75 VCs, ¿qué le vamos a hacer? Oye, mejoramos una de media, hemos subido uno de media, ¿vale? Hemos subido 76 de media y como no me habéis dicho nada de la ropa, sigo así, seguimos exactamente igual, ¿vale? Venga, vamos a jugar los primeros partidos. Va, luego al final del capítulo nos vamos al uno contra uno, va. A ver qué tenemos. Protector del aro puro y organizador francotirador. Madre mía, madre mía esta gente. Creador de tiros francotirador. Madre mía. La primera. Qué daño le va a hacer, le va a hacer todo el rato lo mismo. Dámela. Toma. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, champion! Dame eso. Para adentro. ¡Vamos, la primera! Madre mía, cómo le estoy haciendo aquí. Me ahogo la liada. Uy, qué error dármela aquí. Es que no meto ni una, tío. ¡Eso es! ¡Vamos, el rebote para mí! Qué fácil es utilizar un protector del aro puro, tío. Súper fácil. Le está haciendo mucho daño el base. Si yo con el pivot este estoy pudiendo perfectamente, pero el base está pasándolo mal. Vale, me ha llegado a puntear el lado abierto, tío. Para adentro. ¡Vamos! ¡Vamos! Te la he visto venir. Si hay que ser paciente en defensa. No, no me la des. Se la capa. ¡Vamos! ¡Bien! Buena bandejita. Eso es. Eso es, chaval. Estamos haciéndolo muy bien. Mira qué triple. Pero, ¿cómo puede ser que ahora lo falle todo? Si en otro capítulo metía más. ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Por qué ha saltado? Ya está. Vendidísimo. Y ya estaría. Y gis. ¡Madre mía, tío! ¡Oh! Esto va a ser una bonita serie. ¿Cuántas? ¡Ochenta y cinco! ¡Ochenta y cinco veces! Venga, va. Me he metido con unos randoms en las pistas de los lados que no debería haberlo hecho. Pero, oye. Yo que sé. Había gente ahí esperando para jugar y me voy a meter. Al final, estamos con... A ver qué son. Penetrador puro. Creador de tiro francotirador. Y creador de tiro penetrador. Vale. Amarillo. Afuera. ¡Venga ya, chaval! Venga. ¡Chaval! Que eres un... ¡Chaval! ¡No! ¿Qué hace solo ese tío? ¡Toma! Ah, no está jugando. Ah, sí, sí que está jugando. Espérate. Pero, espérate, hombre. Espérate. Ahí. Mírame. Oh, ya estaba tú. ¡Qué bien! ¡Qué bonita canasta! Oye, no he hecho nada. No he metido ni una canasta ni nada. Y estoy casi con el dominio ya. Mira qué tiro. Mira qué triple. Mira cómo entra. ¡Uh! Ahora sí que entra. ¡Toma! ¡Ja! ¿Dónde vas tú? Ya tengo el takeover. No he hecho nada y tengo el takeover. Bueno, he pegado un tapón. Que dentro de lo que cabe... Que tengo el rebote. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saltar todos! ¡Venga! ¡Que salten todos! ¡Venga, hombre! ¡A saltar todo el mundo! ¡Vaya regalo! ¡Toma! ¡Se la ha llevado calentita para casa! ¡Entra! ¡Bien! Con bloqueo. El bloqueo ha entrado ahí. Perfecto. Vale. 12-12. Oye, qué partido tú. Con bloqueo lo pasas. Por aquí. Por aquí. Pasa por aquí. Mira qué corte. ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso es! Tan fácil como eso. Mira qué pican roll. No han sabido ni por dónde le venía. Eso es. Ahí en la esquina. Eso es. ¡Bien! Abierto. Eso es. Venga, vamos a parar este. Va. Paramos este ataque. ¡Oh! No me lo creo. La metió Gigi's, tío. Verde. Es que es un poco... O sea, yo os entiendo. De verdad. Los que jugáis con randoms es que lo entiendo. Porque la defensa es muy caos, tío. La gente no sabe defender. Va como... Va detrás de la pelota. Pero bueno, oye. A ver cuántas VCs. ¿200 VCs? Vale, vale. Vale. A ver. Ya tenemos unas 300 o así. Más o menos de... De beneficio. Esto es horrible. De verdad. La gente, tío. Te ve la media y se van. No pasa nada con el récord. De verdad. Que da igual el récord. Porque estamos casi en junio. Vale. Venga. Creador de tiros francotiradores. Creador de tiros puro. Ok. Creador de tiros penetración. Alapibos puro. Rebotador. Anotador en el poste. Vale. Habrá que ir con cuidado con el de... Alapibos puro, básicamente. ¡Toma! ¡El primero! ¡Vamos! Quería hacer una finta, pero no la he hecho. ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hay que seguir ahí. Y cuidado con este. Cuidado con el de alapibos puro. Este es el que tiene más peligro de todos. Nosotros me dan igual. Ahora sí. Mira. Ahora sí que la he hecho. Pero bueno. Mira. Oye. No pasa nada. ¡Cachanchot! Nada. ¿Cómo que no le ha hecho el tapón? Si ya iba con todas las de matar. Mira. Mira. Qué fácil es. Cortes. Pasarlas. No meterse los tres juntos. Qué fácil es hacer eso. Vale. Buen pase. ¿Habéis visto qué difícil es hacer eso? Pero. ¿Por qué dejamos tirar a un tío solo? No, no. 277 veces. Bueno, mira. Oye. Yo qué sé. Qué masacre. Qué masacre le está liando a este. Que era 64 de media el chiquitín. Qué masacre le está liando el de la sudadera roja. Lo está. O sea, de verdad. Hay acciones. Ha habido acciones que lo estaba destrozando. Lo ha mandado hasta el suelo varias veces. Venga. ¿Qué es? Lo mismo que yo. Venga. A ver. Protetor del aro y penetrador. Este uno contra uno va a prometer. Pero vamos. Va a prometer este uno contra uno. Ya lo veréis. Toma. En la cabeza encima. Hola, tú. En rojo, tío. En rojo. Lo estáis viendo, eh. Para que veáis en qué se resume este juego. Es que... Es que... Mira. Eso es. Bien. Primera canasta. Es que, macho. Mira, mira, mira. Mételo, hombre. Vale, rojo. Mételo, mételo. Vamos. Let's go. Bien. Bien. Vale. Estamos ahí combatiendo. Oye. ¿Vale? Buena. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Falta. Bien, bien, bien. En one, en one. Uy. Vale, verde. Vale. Madre mía. Yo no sé ni cómo estoy haciendo esto, tío. Toma. De tu propia medicina. Madre mía. Vaya giro, eh. Vaya giro combo. Mételo, mételo. Coge el rebote. Mátala. ¡No! Vaya, y me empuja, tío. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Le habíamos... Le estábamos jugando súper bien. Y ya ha empezado con las mierdas estas. Pues, oye, mira. 500 menos. Yo que sé cuánto ha quedado en total. Yo que sé ya. De verdad. La peña, tío. Es que es horrible. Y bueno, chicos. Estáis viendo en pantalla ahora mismo lo que ha quedado en total. Vosotros decidís. Hay que multiplicarlo por dos. Y él es lo que vamos a gastar en el siguiente capítulo. Vamos a... Ya sabéis que ahora solo tenemos tres opciones. Una, atributos. Dos, ropa. O tres, guardamos las VCs. Multiplicamos esas VCs por tres. Y en el capítulo siguiente las gastamos en lo que vosotros hayáis dicho. ¿Vale? Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Espero un buen me gusta. Que os suscribáis al canal. Si no estáis todavía... Y nos vemos. Adiós. Adiós.